Hola, soy Ana. Bienvenidos a otro episodio de Voz de Salud, nuestra nueva noticia de salud pública. Hoy voy a hablar de la fiebre del valle. La fiebre del valle es una infección de hongo que vive en el suelo, en el suero oeste, en la valle central y en la costa central. ¿Cómo saber si tiene la fiebre del valle? Algunas personas no presentan síntomas y otras personas se ponen muy enfermas por meses. Los síntomas de la fiebre del valle pueden parecerse similar a los del COVID-19 o la gripa, fatiga, tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, sudores nocturnos, dolores musculares o erupción en la parte superior del cuerpo o en las piernas. Los síntomas de la fiebre del valle suelen durar de una semana a unos meses, sin embargo, algunas personas tienen síntomas que pueden durar más tiempo, sobre todo si la infección se empeora o se extiende a distintas partes del cuerpo. Si tiene síntomas que duran más de una semana, hable con su médico y pídale que le haga una prueba para detectar la fiebre del valle. Ahora, nuestra oficial de salud pública, Jesse, compartará algunas informaciones sobre la fiebre del valle. La fiebre del valle es una enfermedad dentro del condado de San Luis Obispo que es endémica, lo que significa que sabemos que está aquí, tenemos casos de todos los años, por lo que es un poco más pedecible. Nuestro promedio de 10 años es de unos 200 casos al año de fiebre del valle, y aunque hemos tenido una disminución de casos desde el 2017, tanto el Departamento de Salud Pública de California como los investigadores esperan tener un aumento, y esto se debe a un periodo de sequedad que acabamos de tener, seguido de invierno realmente húmedo. Durante la pandemia de COVID-19, mucha gente no recibió atención médica, y esto podría afectar la habilidad para hacerse la prueba de la fiebre del valle, y los síntomas de la fiebre del valle como tos, fatiga, dolor de cabeza, todos coinciden con la gripe del COVID-19. Así que si tienes síntomas, acuda con su médico, habla con él y pídele que te haga una prueba. Aunque la prueba de la fiebre del valle es indiferente al COVID-19, es un análisis de sangre, es muy importante que te lo hagas para conocer tu salud de estado. En la mayoría de los casos, aproximadamente de 6 de cada 10 no necesitan tratamiento médico, lo que significa que superas la enfermedad de forma natural por ti mismo. Solo es importante saber cómo estás para hacerte las pruebas si te encuentras mal, y por supuesto, estar atento a tus propios síntomas. Lo mejor que puedes hacer es evitar respirar el polvo y la suciedad del aire. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero los pequeños pasos merecen la pena. Intentar evitar las zonas con mucho polvo, sobre todo los días de viento. Si tienes que pasar tiempo en una zona polvorienta, tome precauciones para humedecer el suelo con agua para evitar que se desplace por el aire. Durante las tormentas de polvo, quédese en casa y cierra las ventanas. Si conduce por la carretera polvorienta, cierra las ventanas del coche y ponga el aire acondicionador. La fiebre del valle no se transmite de persona a persona. La única forma de contraerla es respirando el polvo. Y recuerda, si tienes síntomas de fiebre, tos y se siente agotado más de unas semanas, hable con su doctor para que le hagan la prueba de fiebre del valle. Hasta luego.